Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Las vitaminas B son esenciales para tener unos nervios sanos. Ustedes saben que las vitaminas del complejo B nutren el cerebro. El cerebro es el órgano más complejo y a la vez el más vulnerable a las deficiencias nutricionales. Si tenemos deficiencias nutricionales, rápidamente aparecen señales que nos indican que están presentes. Cansancio, pereza, fatiga, insomnio, dificultad para concentrarte, se te olvidan las cosas. Entonces, es importante que estas vitaminas B, las vitaminas del complejo B, son importantísimas para el cerebro y son las que más están en deficiencia. ¿Por qué? Porque estas vitaminas no se pueden guardar en el cuerpo, no se pueden ahorrar, no se pueden tener como reserva. Como decir, me voy a quedar con cierta cantidad de vitaminas del complejo B para dentro de dos, tres meses cuando haya deficiencias. No, es imposible porque son vitaminas hidrosolubles que no tienen banco y que no se pueden guardar. Tú lo que consumes hoy lo usas y el resto que no se necesita lo eliminas por la orina. Por eso es que es importante estas vitaminas B para tener nervios sanos. Las vitaminas del complejo B son importantes para el desarrollo y el embarazo del cerebro, el desarrollo infantil, para los nervios, para la sangre, para los glóbulos rojos, para la piel, para nervios sanos. Es impresionante. Ni se imaginan esta gama de vitaminas del complejo B que hacen, cómo ayudan para mantenernos sanos, sin depresión, sin cambios en el estado de ánimo, sin irritabilidad. Hoy día la depresión es una de las enfermedades más comunes y tenemos deficiencias nutricionales porque la comida de hoy día no sirve. Tú comes, pero no nutres el cerebro y el cerebro con los años, con las deficiencias va declinando la parte cognitiva. Así que yo te aconsejo y te recomiendo que utilices un suplemento de complejo B tres veces al día hasta que te mueras y verás cómo va a cambiar tu vida, cómo va a cambiar tu salud, tus nervios, van a estar más sanos, más calmados, más tranquilos. No vas a tener irritabilidad, vas a poder dormir bien, no te vas a deprimir, no vas a tener esos cambios en el estado de ánimo. Un día estás bien, otro día estás triste, friqueado y deprimido. Para mí no existe la depresión. Y no creas que con eventos traumáticos como la muerte, por ejemplo, de mi padre tampoco me deprimí. Bueno, porque si tú tienes tu cerebro bien nutrido, puedes superar todos estos percances, todos estos obstáculos o eventos traumáticos que puedes llegar a tener en tu vida o que te expulsen de un trabajo o que pierdas tu trabajo o te accidentes o te robaron. Entonces esto trae como consecuencia cambios en el estado de ánimo, depresión, angustia, ansiedad. Si tú tienes tu cerebro nutrido, no te va a pasar eso. Así que no se te olviden las vitaminas del complejo B, que no se pueden ahorrar. Nunca se te olvide la lecitina de soya, por favor. Y como antioxidante del cerebro para protegerlo de los radicales libres, la vitamina C. O sea que muchas frutas cítricas. Te lo dice el rey del colo.